hola amigos como estamos bueno aquí una vez más dejando pues les podría decir el último vídeo y acá sobre las vacaciones que hemos andado haciendo y pues la verdad pues que le puede decir lo sentimos con sueño despelado pero aquí estamos y pues ni modo ya casi lo regresamos a casita nomás estamos esperando las últimas horas para poder llegar a nuestro destino para allá lleguemos a california gracias y estamos siempre espero que se suscriban a mi canal sigan viendo mis vídeos gracias por verlos y siempre como les digo regalen su poderoso like y aquí seguimos siempre adelante así que bueno y tú qué piensas cómo te la pasaste ah no pues me guste muy bien estas vacaciones y los recomiendo vengan a las vegas es muy divertido la verdad me la pasé muy bien es muy divertido en los casinos ir a caminar conocimos nuevos lugares la verdad me la pasé muy bien cuál sería tu consejo para los que son principiantes como nosotros venimos a jugar por primera vez en la pega no sabíamos ni cómo cómo se hacen las máquinas y todo pero descubrimos un secreto ¿no? y pues así se aprende así se aprende perdiendo y pues no ganamos pero creo que perdimos ¿no? pero bueno las dos cosas en un casino nomás que sí les digo los hospedamos aquí en el flamingo y pues a lo que noté a las máquinas a las que sí les entendimos que les gustó o sea cómo era el juego y todo este pues no sé estábamos analizando si le echas dinero bastante pues así así te van de ganar pero si le echas poco igual nomás no ganas nada pero a la vez le echamos bastante dinero como 20 dólares por máquina de la que es de 50 así para comenzar suavecito este y descubrimos algo que no sé será que lo hicimos nosotros o lo inventamos nosotros o ya está inventado pero pero no funcionó la verdad y cuando estén jugando si le meten digamos por ejemplo comienzas una máquina de 5 dólares creo que era la de la rueda la fortuna o algo así le metíamos 5 dólares en una pues le metí 5 boom me lo ganó en otra le metí otros 5 al caso que comencé 5x5 de primero comencé dólar por dólar porque no queríamos perder porque ya lo había salido la experiencia que digamos no ganamos y te decepciona la verdad aunque tal vez no ganes no vienes como a ganar o sea me voy a ser millonario pero lo importante es que te diviertas y divertirte pero pues a la vez todos queremos ganar todos queremos este no sé probar nuestra suerte y tal vez nuestra suerte no estuvo de nuestro lado pero así es así que lo que quiero compartirles compartirles no ambos fue esto y no más que sí como le dije a mi esposa mira cuando le eches si le echas digamos por ejemplo 5 dólares comenzamos va subiendo 40 no depende de lo que vayas ganando así yo llegué a estar ganando alrededor de 75 dólares no es la gran cantidad pero pues es algo y cuando me dijo ella sacalo y dije no ya perdí 20 dólares y buscar recuperarme pero la verdad veo que esas ruedas no sé como que te emocionan y a la vez te dicen oh juegale y vas a ganar pero no señores no es cierto no vas a ganar no se mantiene allí para que estés pero eso lo hicimos afuera del área de aquí donde están los esteles donde los quedamos fuimos a otra área que lo encontramos en dudo y pues también lo recomendaron ir allí y fuimos y la verdad nos sentamos allí pues fuimos a caminar que pronto verán el video donde nos estuvimos paseando y todo y allí verán este está muy bonito la verdad o tal vez si es la última parte del video pues allí pueden apreciar lo que pasó en el video y luego al caso que es esto cuando ustedes vayan ganando unos 25 o 30 dólares cuando le echaron por ejemplo con 5 saca el boletito y comienza de 0 otra vez y así por si pierde los últimos 5 ya tienes embolsado algo verdad así que así quedamos como con en una donde estaba perdiendo la verdad si me logré recuperar le metí 5 ok y ya me quedé con el primer boleto que eran 25 dólares y ya después saqué el otro y eran otros 20 no algo así pero bueno fueron saliendo así y ya tenemos 40 en bolsa ya por lo menos como dicen para para la cena así y así pero pues como dicen te quedas picado venimos al flamingo otra vez y en los casinos nomás le metimos 5 dólares señores y pum que se consumieron todos completo así que pero pues no aquí mi esposa presente pues ella si logró ganar un poquito por lo menos recuperar lo que yo perdí perdamos y pues es una bonita experiencia y la pasamos bien la verdad disfrutamos este momento cuando llegamos llegamos como incérticos pues no creíamos que iba a estar tan original la aventura y pues no a través fue pasando el tiempo fuimos conociendo un poquito más el área fuimos ambientándolo sobre todo hay que aumentarse cuando uno no conoce tratas de ambientarte un poquito más y así así poco a poco te vas aumentando y vas conociendo vas conociendo un poco más así que este pero bueno importante como les digo la venimos a pasar bien disfrutamos nuestra luna de miel nuestro aniversario y sobre todo pues venimos a disfrutar su cumpleaños su cumpleaños de ella y gracias a Dios la pasamos bien y fue algo muy bonito y espero pues volver pronto y si no aquí pues vamos a ir a otro lado primero Dios iremos al Salvador de vacaciones ya veremos a ver que tal como los van así que mis amigos les pones decir gracias por ver mi video gracias por regalarme su like gracias por seguirme si no te has suscrito suscríbete te lo agradezco sigue viendo mis videos es algo que hago de una rutina no diario pero bueno cuando se puede lo hacemos y si no te has suscrito te lo agradezco y ojalá pues lleguemos a subir un poquito más con más seguidores y los puedan apoyar pero sobre todo la verdad para los pocos que tengo pues muchas gracias por ver todo lo que hago y si tu tienes algo regular coméntame lo que sea si es positivo o negativo pues hazlo y pues no pues muchas gracias gracias mis amigos y como les digo si llaman mis redes sociales bueno en youtube ahorita lo estoy subiendo puro en youtube no he estado subiendo en las otras redes sociales porque me gusta más en youtube me gusta compartir todo lo que hacemos y ya es algo bonito es algo que lo disfrutamos es algo que lo hacemos lo hacemos no diario pero si lo hacemos cuando se puede porque ustedes saben por el trabajo no le queda tiempo y cuando hay que salir hay que disfrutarlo hay que salir a pasear no hay que estar en este país así es acá duro trabajo y pues nada así que esperan pues unas horas buenas para ir ahorita los saltamos como con sueños y todo ayer increíblemente pues nos acostamos hasta como a las 6 de la mañana y pues acabamos de levantar sentimos que es como las 10 de hoy ahorita como las 10 pero no ya es tarde ya son ya son como las 12 ya son como las 5 pues ya los quedan pocas horas para irlo como dos horas más o menos para regresar a agarrar nuestro vuelo y para primero Dios nos vaya bien de regreso y lleguemos a nuestro destino así que mis amigos muchas gracias suscríbete a mi canal sígueme y pues que les puedo decir gracias y nos vemos hasta la próxima ok yo cuando hablo 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 bueno amigos así bueno amigo así cumplimos nuestro viaje a las vegas en este lindo estado fue una experiencia muy bonita algo muy original no me lo esperaba así pero pues es una experiencia muy muy original la verdad se los recomiendo vengan con su familia su esposa su novia o lo que traigan de noche con presencia pero bueno así está la cosa así que mil gracias Y gracias por su apoyo, gracias por su like, gracias por seguir viendo mis videos. Y espero seguir subiendo más videos para que los puedan ver y disfrutar un poco de todo lo que hago en mi canal. Mil gracias y nos vemos hasta la próxima. Así que rumbo a casita mis señores. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video.